según lo que se desprende de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Qué dicen desde la Bolsa? Que las buenas condiciones climáticas de los últimos días, sobre la mayor parte del área agrícola, dio el pie para que en Córdoba se comenzara a sembrar las hojas de segunda, además de que permitió retomar la siembra de primera. La Bolsa indicó que ya se cubrió el 40% del total del área proyectada para esta campaña. La demora interanual es de 1,8 puntos. En cuanto a los cereales de verano, el relevamiento indicó que tanto el maíz como el sorgo se continuó con la siembra en el centro y el sur del área agrícola nacional. Este es el panorama entonces de lo que está ocurriendo en el centro del país con la siembra de distintos cultivos.